Despojado del cuerpo de asno, estaba desnudo. Rafael Álvarez el Brujo interpreta a Lucio, un miembro de la aristocracia romana que se ve atrapado en el cuerpo de un burro tras ingerir una supuesta pócima de amor. Su alma humana le empuja a volver a ser como antes, y en esa transformación se da cuenta de que las mentiras le sirven para sobrevivir. Tú imagínate que el avión tiene problemas, y el piloto sale, tiene que hablar, tiene que decir, tranquilos, están ustedes en buenas manos, aunque el avión esté hundiéndose, porque siempre cabe la posibilidad de que en último momento, debido a un milagro o a la pericia del piloto, haya una solución. Considerad pues también vosotros de la misma manera este relato, no como un sueño, sino más bien como el despertar de todo. Fiel a su estilo, el brujo se vuelve a vestir de juglar para contarnos con esta excéntrica historia lo que ya pensara en el siglo II el escritor romano Lucia Puleyo, la decadencia de una sociedad ante el desconcierto de lo nuevo.